El diario de Elías Dj Buenas a todos y bienvenidos al diario de Elías Dj Aquí grabando en la calle disfrutando del aire de esta temperatura ya veraniega ¿Y por qué estoy grabando en la calle? Bueno, algunos extrañarán de que esto no empiece con una fiesta Siempre suelo grabar las fiestas y son los diarios después, ¿no? Pues es que el diario de Elías Dj comenzó como un diario, ¿no? Contando un poquito mis experiencias del día a día como disyoke y mi carrera y demás Y si veis los primeros episodios, pues veréis que es así, ¿no? Salía yo hablando desde el principio Y os voy a presentar varias cosas hoy Para empezar las últimas fiestas en las que he estado La primera hace ya varias semanas Invasores Bumping presenta This Is Esparta en Rockstar Bilbao La última fiesta que hemos hecho de Invasores Bumping Tras bastante tiempo de que se acabaron las fiestas en el limbo de Zaya Y venga, vamos a verlo un poquito Venga, vamos a verlo un poquito ¡Venga, vamos a verlo un poquito! ¡Vamos a ver! 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 Y nos vamos hasta Inglaterra Con el sello Revolution Records Esto es Take Me High Producción de VB Productions Que se va para esas chicas que hay en The Box hoy con nosotros Aquí está ya el primo Dani Party Hola chicos, buenas noches Venga, vamos ahí, esa peña arriba Bueno, todo un éxito la fiesta en The Box Auténtico fiestón que nos pegamos Había un ambientazo de la leche por allí por el puerto Y un montón de buena música que sonó en la antigua sala Quality Esa nueva The Box Bueno y terminamos con una fiesta para este viernes 20 en Baracaldo Tendremos el cumpleaños de DJ Pro Basic en Androides Viernes toda la noche, las dos salas además Con un montón de disc jockeys, todo el equipo Resta Records El equipo, parte del equipo de Cacerola Records Estaré yo también con todo el sonido Ultimate Records Y por supuesto los residentes Tega y el cumpleañero Un montón de disc jockeys más de los que no me acuerdo ahora Y si quieres más información ya lo sabes Pásate por mi web en eliasdj.com Bueno y pronto anunciaré alguna que otra fiesta Que se está preparando para verano Y dentro de poco saldrá toda la publicidad, todas las fechas Así que estate atento Y continuamos con novedades en este caso de Ultimate Records Último trabajo a la venta que hemos sacado hace muy poquitos días Hace un par de semanas Del productor Bad War desde Ucrania, desde Kiev Es un hard bass llamado Uprocking Beats Remezclando a los grandes Bonfunk MCs Un montón de rebote así que no te lo puedes perder Ya sabes en Ultimate Records.es Y pronto vamos a sacar lo nuevo de Indiana Bounce Se llama Dash Ride Y tiene tres cortes El principal se llama Dash Ride Que es el que se llamaba antiguamente Super Bumping Que está producido conmigo Otro temazo hard house podríamos decir Y un progressive Así que muy pronto a la venta Y estamos preparando otra cosita Que todavía nos la podemos anunciar Es una colaboración podríamos decir Y pronto os enteraréis Bueno y nada por último Recordarte que tienes mis últimas sesiones en directo Colgadas en mi página web En mi SoundCloud, en mi Facebook Y una de ellas es la sesión en This Is Esparta Que hemos comentado antes Y otra es la de este viernes en The Box Ya la tenéis disponible Muchas gracias a todos por vuestros comentarios Vuestros likes Vuestros repost y compartir y retweets Y por supuesto este viernes en el cumpleaños de Probasic Grabaremos así que te esperamos Ya sabes con entrada gratuita En esas androides Bumping Nights De los viernes Y lo dicho Hasta este viernes 20 en androides Ah, no sé por qué no Sí, por eso ¡Chumbi! Vamos a grabar los vídeos y tal Venga, vamos a hacer la despedida Hace mucho que no estaba con el señor Chumbe Ha estado a visitarnos en The Box hoy Hay bastante gente además Bueno, despide el diario El diario ¿Qué quieres decir? Abacho, bueno, pues nada chicos Hasta aquí el diario de Elias DJ Otra nueva edición Y seguramente no... El viernes que viene hacemos otro Es decir, seguramente ahora otro nuevo Exactamente Así que... Hasta la semana que viene Elias DJ Kudokom